Esto es para ti Soy quien más te ha querido Soy quien te dio su amor Sin pensarlo siquiera Te entregué mi gran pasión Sin pensarlo siquiera Te entregué mi gran pasión Te di, te di mi amor Mi corazón, mi vida entera Toda te entregué No sé por qué razón Me abandonaste sin ninguna compasión No entiendo que mal te hice Para que te fueras dejándome sola con mi gran dolor Yo no entiendo que mal te hice Para que te fueras dejándome sola con mi gran dolor Oh, 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 oh De ti, de ti mi amor Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi vida entera toda te entregué Yo no sé Yo no sé por qué razón Yo no sé por qué razón Esté fuera, por qué razón Estoy sola con mi gran dolor ¡Gracias!